Muy bien, nos encontramos en la calle Berenbruge, en donde están las dependencias que alquila la firma MiBus. En este lugar se ha iniciado una quema de cubiertas, recordamos que en horas de la mañana hubo un corte de ruta. La gente de UTA se ha trasladado a este lugar. Lo que no se logra esclarecer es si esta manifestación corresponde a UTA o corresponde a una línea interna de UTA, porque las banderas que están aquí corresponden a la agrupación Palacios, que es una línea interna de UTA que se ha expresado como opositora a la conducción actual. Alonso, la pregunta de rigor que surge aquí es si esta expresión frente a la empresa corresponde a UTA, como el corte de hoy, o es una expresión de la agrupación Palacios. No, las expresiones de la Unión Trambier y Automotor, en estos momentos nosotros nos hemos quedado con la agrupación haciendo fuerza acá, mientras los compañeros del oficialismo fueron hasta el centro cívico. O sea que es un trabajo conjunto, sigue siendo la UTA completa la que está reclamando. Sí, totalmente, es un trabajo en conjunto, el oficialismo con la oposición, que somos la agrupación Palacios, y a ellos se les suma una equicantidad de compañeros que pertenecen a la Ucra. Tres, somos tres. O sea que está todo coordinado, no es que es una expresión de la oposición esta. No, casualmente esta mañana temprano tuvimos una reunión cuando ustedes llegaron al corte, estábamos en conversación los referentes del oficialismo, la oposición de la agrupación y la Ucra, para llegar a un entendimiento sobre el proceder en los próximos días. ¿Hay alguien aquí en el lugar de las dependencias? Digo, de la empresa está sin funcionamiento, pero ¿hay directivos? ¿Quién está aquí? Acabamos de ver algunos de los directivos, el gerente, y gente que sí, están acá en la administración. De todas maneras, ninguno salió a conversar con nosotros, esperábamos que lo hicieran, pero bueno, como de costumbre, nunca tenemos respuesta, ni por parte de la empresa, ni por parte del municipio. Así que esperamos que en los próximos días tengamos novedades al respecto, sobre todo en lo que venimos reclamando, el salario. Bueno, difícil escenario, sin duda, ¿no? Sin duda es un difícil escenario, estamos muy preocupados, muy preocupados por la fuente de trabajo, muy preocupados por el trabajo de cada uno de los compañeros, lo que estamos pasando, y siempre estamos sometidos al qué será de los subsidios. El tema es que los subsidios llegan hasta provincia, y de provincia hasta el bolsillo del trabajador, la plata no aparece. Gracias.